El Ayuntamiento de Ferrol celebró este mediodía el acto conmemorativo del nacimiento de Rosalía de Castro, presidido por la concejala de Educación Patricia Combs. Durante el acto se procedió a la lectura de fragmentos de la obra de esta escritora, que representa una de las figuras más importantes de la literatura en lengua gallega por parte de alumnos del IES Carballo Calero, además de miembros de la corporación presentes en el acto. Hicieron lo propio representantes de diversas entidades sociales, culturales y vecinales. La Edil de Educación recordó que este acto tiene como objeto ensalzar la figura y obra de la escritora que refleja una honda sensibilidad y un importante componente de compromiso social. Asimismo, Patricia Combs agradeció la colaboración del alumnado del IES Carballo Calero, así como a las diferentes entidades e invitados presentes. El acto contó con acompañamiento musical a cargo de Juliado Pico. Lo que quiero agradecer a colaboración del alumnado IES Carballo Calero, personalmente, darles os parabéns, do ben que oficieron, e polo seu esforzo personal que sé que estades tamén estudando, os invitados aquí presentes, as diferentes entidades, e, por suposto, a compositor e intérprete Juliado Pico, pola súa maravillosa música que acompañou en todo momento no acto. Moitas gracias a todos e a todas. Posteriormente, a las dos, se realizou unha ofrenda floral en la estatua de Rosalía de Castro ubicada en la plaza que lleva su nombre.